¿Qué hubo mis coyunturales? Aquí les dejo con la última entrega Hombres de Negro con la autopsia del cingado de Díaz Canel Ok, espero lo compartan, lo disfruten y no olviden seguirme Patria Vida En la tarde de hoy recibimos aquí en Medicina Legal el cadáver del compañero Miguel Díaz Contado en el más estricto Deja el nervio X, nada más que somos yo el chino y Lazarito Lamanta Pero vivo son las 2 de la mañana Es que el Laja está pasando aceite para los bujinos que vamos botando al cotorro Estaba grabando los resultados de la autopsia del puesto a dedo Y los resultados son impresionantes Déjame decirte que si quieres que me guarde silencio Vas a tener que resolverme dos paquetes de pollo, ¿ok? Lo primero que hice cuando llegó fue abrirle la barriga Estaba llena de langosta y pitipuá ¿Alguna vez has comido langosta? Eh, langosta Nah Langosta ¿Nunca te preguntaste lo que tenía en la cabeza este subnormal? ¿Cómo? No te hagas el visco para ver la doble Toca la loreja y vas a ver lo que tenía en la cabeza el cingado este Tráiganme un vaso de limonada En este planeta no hay limón Entonces, guarapo Tampoco hay No jodas Seguro Ya se dieron cuenta Pero están rodeados De marcianos Humberto Ejejefe Randy, Josuán, Serrano Si Esto es que van a tener en los secretos Si la gente se entera Van a empezar a pedir visa para Marte No, que va Tiene que salir en el Granma La gente tiene que saber que están dirigidos por un marciano A Serrano no le va a dejar borrar la memoria Con la lucecita roja ¿De qué luces? Si no le borro la memoria Mañana se lo vende Otavola, está loca Si, no se hablan que estaba puesta para mí Le borraste la memoria Mira Ahora seguro piensan que tú y yo somos un par de sepultureros ¿Acaso les conté que la autorsia de Canel era un marciano? Uy, yo creo que esta va a requerir 3-2 y como Aldala Mira para aquí